¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien el día de hoy. Espero que estén teniendo un día hermoso y una noche también hermosa. Cuéntenme por ahí ¿Desde dónde están conectados el día de hoy? ¿Desde qué ciudad? Ahí veo que están conectados desde Ayacucho. Algunas personas, excelente. Arequipa. ¿De dónde más están conectados? Desde Comas, excelente. Comas también. Santanita, excelente. Trujillo, Tumbes, San Miguel, Carabahillo. Qué rico. Estamos desde todo el Perú conectados. Desde Jaén, Ica, Breña, Trujillo. Qué rico, qué rico ver. Chiclario, excelente. San Martín de Porres también. Muy bonito. Tarapoto, Tarapoto. Qué lindo, qué lindo verlos a todos conectados. Conectados desde Cusco, San Miguel, Comas, Piura. Me encanta, me encanta que estemos hoy día conectados desde muchas partes del Perú. Buenas noches a todas las personas que se conectan por primera vez. ¿Hay algún invitado en esta sala el día de hoy? ¿Alguien que se conecta por primera vez en este Zoom para poder conocer un poquito más acerca de los productos de Santa Natura? Es hoy día lo que vamos a conversar. Así que bienvenidas a las personas, bienvenidos a las personas que se conectan por primera vez. Así que hoy día tenemos un entrenamiento muy rico acerca de un producto que está generando un impacto en la salud de muchísimas familias, que tiene que ver con el dolor. Va a mejorar el tema del dolor, pero también va a mejorar mucho la funcionalidad de nuestro cuerpo. Todos nosotros queremos estar mejor en todas las áreas, incluyendo nuestra área de salud. Y dentro del área de salud, la movilidad es importantísima. Poder caminar bien, poder sentarnos, pararnos, poder utilizar nuestras manos, nuestras articulaciones, nuestros pies, por supuesto. Y todo esto se ve afectado con el tiempo. Algunas personas pueden ser afectadas por problemas de enfermedades y algunos de repente por un desgaste, gracias a que somos deportistas, estamos trabajando mucho esa articulación y podemos lastimarla. Entonces, este producto es un producto de los que más me gusta a mí en Santa Natura, porque puede ser consumido tanto para gente que tenga alguna enfermedad, como para prevenir que no tengamos ningún tema, ninguna enfermedad a nivel articular. Nosotros, cuando estamos desarrollando nuestra articulación, la articulación la compone principalmente algunas partes. La articulación tiene que ver con huesos que se juntan. A través de esos huesos existen cartílagos, que son los que amortiguan el golpe o el movimiento. Y tienes ligamentos que van a unir esa articulación para que se quede quieta o se pueda mantener estable, le decimos. Entonces, lo lindo de este producto es que va a trabajar en esos tres puntos importantes. Puede trabajar a nivel del hueso, puede trabajar a nivel del cartílago y puede trabajar a nivel de los ligamentos o los músculos que van a envolver la articulación para convertirla en estable. Generalmente, cuando las personas tienen desafíos en el tema deportivo, lo que va a pasar es que la articulación empieza a ponerse un poco inestable. Y eso es lo que genera fricción y luego desgaste del cartílago, lo que genera dolor. Hay una enfermedad que van a conocer mucho en deportistas, si es que ustedes tienen contacto con los deportistas, que se llama condromalacia. La condromalacia es el desgaste principalmente de la articulación, en general, del cartílago, de la articulación. Es por eso que es importantísimo el consumo de nuestro colágeno, por supuesto, que ya seguramente has visto entrenamientos acerca del colágeno y lo conoces muy bien. Nuestro colágeno de Santa Natura es poderosísimo. Pero también agregarle este producto que vamos a hablar hoy día, que es el Cartimix. Así que si están listos y listas, ayúdenme a poner siete ahí en el chat para poder irnos de frente. Hoy día, salud. Ayer les cuento que no dormí mucho por tomarme el café verde en la noche. Así que ahorita solo estoy con alcachofa y salvia, toronjil y romero. Así que salud con todos. Espero que estén tomando producto. ¿Están tomando producto o no? Acá tenemos unos productos maravillosos. Así que de verdad, salud. Y ya están llegando, están llegando estos. Mira, estos tomatós están perfectos. Les voy a mostrar, voy a quitarle aquí. Ya prontito los vamos a tener. Así, están lindos. Tienen así como una rosca. Entonces, cuando tú lo consumes, no vas a tener problemas de derrame. Así que vamos a ver esto ya muy prontito, muy prontito. Así que qué rico que estén tomando sus productos. Y ahora sí, vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla y empezamos. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Dalu Deusto y yo soy médico profesión. Tengo 36 años y ya vengo desarrollando negocios hace más o menos 13 años. Voy a cumplir ahora en enero 14 años a través de esta modalidad tan hermosa, que es un modelo que a mí me fascina, que es un modelo en donde tú vas a poder crear, ayuda a las demás personas y de esa manera beneficiarte también en salud y financieramente. Hace algunos años yo tomé decisiones de que esta era la modalidad que yo quería desarrollar, más que la medicina tradicional, porque cuando nosotros trabajamos en la salud y en el consumo de la gente, vamos a trabajar mucho a través de la prevención. Y yo creo que este es un producto que todos deberíamos de consumir para prevenir cualquier problema en el futuro. Si queremos ser viejitos y viejitas, muy, muy activos más adelante, este es el producto que deberíamos de todos consumir. Entonces, vamos a hablar hoy día de este producto que se llama Cartimix. Y el Cartimix viene en dos presentaciones. Lo tenemos de 100 miligramos y, perdón, de 100 gramos y de 200 gramos. Así que ahí la persona que te invitó te puede pasar más detalle de los costos del producto. Por supuesto que no existiría nuestra marca hermosa de Santa Natura si no fuera por la gran Giannette Emanuel, que es una mujer poderosísima, que tiene mucho conocimiento milenario a través de las plantas medicinales, medicinales, raíces, superalimentos y creo que todos nosotros podemos dar fe que los productos funcionan. A ver, escriban ahí en el chat quién ha tenido testimonio de salud con nuestra marca hermosa de Santa Natura. Cuénteme por ahí porque si usted ha tenido testimonio, entonces tiene que mencionarlo porque de verdad que ha sido un testimonio maravilloso para mí los últimos seis meses y no me cabe duda que este producto también es impresionante. Así que vamos a hablar un poquito acerca de los componentes de nuestros productos. El Cartimix contiene varios componentes que lo convierten en un producto súper bien hecho. A diferencia de muchas personas que te venden solamente un producto, la mayoría de productos de Santa Natura contienen un mix de atributos que van a beneficiar a la salud y eso es lo que a mí más me gusta. Uno de los componentes que tiene el Cartimix es el cartílago de tiburón. El cartílago de tiburón es muy conocido a nivel internacional y nacional hoy día porque se ha visto mucha relación entre el consumo de cartílago de tiburón y la mejora a nivel de los cartílagos y la salud articular. Como les venía diciendo hace un ratito, la articulación es una zona muy fácil de dañarse, ya sea por el exceso de uso en el caso del deporte como también por la vejez. Entonces es importante que nosotros mantengamos nuestra salud articular lo más saludable posible. Esto acá involucra, como les decía hace un ratito, para resumir nuevamente, poder mantener saludable nuestros huesos, que son parte de la articulación, los cartílagos, que son lo que funcionan como un amortiguador dentro de la articulación, los ligamentos y los músculos que van a generar la estabilidad de la articulación. Entonces lo lindo del cartílago de tiburón es que se ha visto que funciona para toda la salud articular y principalmente va a trabajar en la parte de los cartílagos. Ahora, en el año 1992 se publicó este libro que está ahí, Salud con Todos. Entonces este libro se llamaba Sharks Don't Get Cancer, que significa los tiburones no contraen cáncer, cuyas afirmaciones convirtieron al cartílago de tiburón en un suplemento muy popular para aliviar el dolor y la inflamación que produce la artritis, por ejemplo. Porque lo que se ha visto acerca del cartílago de tiburón es que funciona como un antiinflamatorio también y analgésico para el caso de los dolores. Sin embargo, también se ha visto que tiene un tejido elástico que es resistente y que va a ayudar a generar un soporte, lo que quiere decir que va a ayudar también a poder crear nuestro propio cartílago. Está compuesto por estos componentes. Tiene mucopolisacáridos, tiene calcio, tiene fósforo, tiene sulfato de chondroitina, y entre otras sustancias. Entre todo esto, el sulfato de chondroitina es un elemento fundamental para poder crear cartílago en nuestro cuerpo. Entonces, como yo les decía, el cartílago está en todas las articulaciones. Si nosotros queremos salvar nuestras articulaciones al envejecimiento, entonces definitivamente necesitamos mantenernos consumiendo el cartílago de tiburón de Santa Natura a través del Cartimix. Ahora, hay un estudio que te ayuda mucho, que el cartílago de tiburón habla acerca de la artritis, que puede aliviar los síntomas de la artritis, principalmente por lo que habíamos conversado, que es analgésico, pero también va a ser antiinflamatorio. El principal componente que ayuda con este área de la artritis es el sulfato de chondroitina, que era lo que estábamos hablando hace un ratito. Este sulfato es capaz de aliviar el dolor de las articulaciones y proteger el cartílago. Esto es muy importante, amigos, porque el cartílago, les cuento que es una de las zonas con menor irrigación de todo nuestro cuerpo. Quiere decir que es muy difícil que llegue la sangre a esa zona. Entonces, al llegar poca sangre, también es muy difícil que lleguen nutrientes y que llegue oxígeno. Entonces, por eso es un elemento de nuestro cuerpo que es muy difícil que se pueda restituir o regenerar. Por eso, el consumo de este tipo de productos puede ayudar a que ese cartílago empiece a regenerarse y que el cartílago que aún tenemos sea protegido. Yo creo que este producto, por ejemplo, es uno de los que voy a comprar dentro de poco, porque nosotros en casa hacemos deporte y eso puede ser una forma de cuidarnos para que nunca tengamos temas articulares. Entonces, es un producto que tenemos que incluir en nuestra alimentación. Ahora, también encontré que ayudaba para pacientes con psoriasis. Yo no sé si usted conoce el tema de psoriasis. Y sé que el colágeno lo recomendamos para personas con psoriasis. La psoriasis es una enfermedad autoinmune que genera descamación de la piel, sobre todo en zonas de codos y de algunas articulaciones. Entonces, también es una enfermedad inflamatoria y genera mucha picazón. Se ha visto que el consumo de cartílago de tiburón también puede ayudar a disminuir la inflamación y mejorar el tema de la picazón, también que se produce. Ahora, esto es psoriasis de las partes de la piel, quizás que son más expuestas, ¿no? Ahora, ¿qué más? Se ha encontrado también que el cartílago de tiburón puede tener un efecto antitumoral. El efecto antitumoral tiene que ver porque lo que hace el cartílago de tiburón es que, entre comillas, mata de hambre, es decir, priva de oxígeno y nutrientes a los tumores. Entonces, esto es importante porque los tumores, sobre todo los cancerígenos, quieren robar mucha cantidad de nutrientes en nuestro cuerpo. Por eso las personas que tienen cáncer generalmente pierden peso, porque el cuerpo del tumor, vamos a decir el tumor, es lo que hace que se consuman los alimentos que nosotros tenemos. Entonces, el cartílago de tiburón se ha visto que puede proteger ese autoconsumo que se genera en el tumor y lo que va a permitir eso es que al final el tumor se muera. Ahora, otro de los componentes que tiene el cartimix es la uña de gato. Y nosotros ya hemos hablado mucho de la uña de gato. De hecho, tenemos un video entero del concentrado de la uña de gato para que lo puedas revisar más a fondo, pero la uña de gato es un producto que funciona sí o sí como un antiinflamatorio. Este producto se encuentra principalmente en la selva amazónica y en algunas otras zonas tropicales. Es una planta muy usada en la medicina peruana tradicional para aliviar dolores articulares. Diversos estudios afirman que posee una capacidad desinflamante e influye beneficiosamente sobre el sistema inmunológico. La uña de gato tiene muchísimos beneficios, entre los cuales es un potente antiinflamatorio. Te diría yo que es la planta o en este caso la corteza quizás más poderosa a nivel antiinflamatorio junto con otros dos que vamos a ver también que contiene el cartimix. Entonces, creo que este trío antiinflamatorio que vamos a revisar, uno de este trío es la uña de gato, va a hacer que el dolor desaparezca y la inflamación desaparezca que creo que es lo más importante en los desafíos articulares porque generan mucho dolor. Ahora, mira lo que pasa acá. La uña de gato también ayuda a la regeneración celular y eso es algo que nosotros buscamos cuando hay alguna enfermedad articular. También es un potente antioxidante. Recuerden que cuando nosotros estamos enfermos o cuando de repente estamos haciendo mucho deporte, vamos a generar mucha oxidación en nuestro cuerpo que nos envejece. Por eso es importante el consumo antioxidantes todo el tiempo. Aparte, tiene otras propiedades, por supuesto, puede ayudar en la mucosa gástrica para el tema de gastritis, disminuye la presión arterial, es antimicrobiana, etcétera. Pero desarrollado principalmente para el cartimix, hablamos que es antiinflamatorio y puede disminuir el tema del dolor y también mejorar la regeneración celular y convertirse en uno de los más potentes antioxidantes. Ahora, salud con todos. Vamos a ver el beneficio antiinflamatorio de la uña de gato. Promueve la actividad de unos tipos de células que nosotros tenemos que son células principalmente de defensa que se llaman granulocitos neutrófilos y los macrófagos. Estos dos tipos de células son células de nuestro sistema inmunológico de la primera barrera, es decir, son los primeros en salir a pelear. Y lo que va a hacer es poder mejorar la actividad de ellos, lo que va a hacer posible que al activarse puedan eliminar más rápido lo que provoca la inflamación. Los procesos inflamatorios de nuestro cuerpo generalmente se dan gracias a un conjunto de químicos que se producen en nuestro cuerpo para poder protegernos. Lamentablemente, eso genera que haya dolor y que moleste. Entonces, lo que va a hacer la uña de gato es disminuir un poco esa respuesta inflamatoria que genera nuestro cuerpo a través de estos macrófagos. Los macrófagos son unas células muy grandotas de nuestro cuerpo que comen lo que no funciona. Y acá lo que él me menciona es que va a ayudar a comerse, que eso se llama phagocitosis, estos complejos, estas células, estas inmunocitoquímicas que lo que hacen es inflamar nuestro cuerpo. Entonces, el otro producto, acá se me fue, no puse lo de la maca, ahora les paso exactamente, pero el otro componente que tiene es la maca, no lo tengo aquí, pero la maca es un producto maravilloso que tiene nuestro organismo. Nuestro organismo necesita, no solamente para poder mejorar la articulación, no solo necesita que se desinflame, sino también necesita fortalecer el músculo que está alrededor. Y para el fortalecimiento del músculo tiene dos componentes este producto, la maca y la quinoa, que son proteínas poderosas, ahí vamos a tener más información acerca de la maca, pero bueno, tenemos uno, un video específico de maca, así que lo pueden revisar en YouTube, pero la maca principalmente te va a dar un aporte de proteína que va a favorecer la cantidad de músculo alrededor de la articulación, esto le va a generar estabilidad al organismo. Adicional a eso, la maca, te cuento, que ayuda a mejorar la circulación sanguínea, esto también va a hacer que más oxígeno pueda llegar a estas zonas que generalmente son poco oxigenadas o son poco irrigadas, es decir, tienen poco contacto con la sangre, en realidad, porque son zonas que tienen vasos sanguíneos muy delgaditos, entonces la maca va a favorecer también un proceso que genere óxido nítrico en el cuerpo, que eso va a dilatar las arterias y las venas para que sea más fácil la irrigación. Ahora, con respecto a la quinoa, la quinoa la conocemos muy bien en la alimentación, en la alimentación infantil también puede proporcionarlo a los bebés, etcétera, pero este producto tiene alto contenido de proteínas, de origen vegetal y además aporta carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, tiene mucha proteína, lo que ayuda al desarrollo de tejidos como los huesos y los músculos que eso ayuda mucho para el tema de la articulación también, contiene nutrientes como fósforo y calcio que participan en el desarrollo de nuestros huesos y también de los músculos y bueno, aparte de eso tiene otras propiedades como mejorar el tema de la hemoglobina y tiene alto contenido de fibra. Este era el segundo antiinflamatorio que les decía, el primero es la uña de gato y el segundo es la cúrcuma. La cúrcuma es uno de los alimentos más medicinales conocidos. Yo tengo full conocidos que consumen cúrcuma porque es un potente, potente antiinflamatorio pero lo que yo no sabía y que a partir de ahora voy a buscar consumir más de este producto que contenga cúrcuma es que la cúrcuma tiene un efecto anticancerígeno y previene del cáncer porque inhibe el crecimiento de los tumores es decir, no es necesario que tengas cáncer para empezar a consumirlo sino más bien deberíamos de consumirlo para prevenirnos de estas enfermedades que cada vez son más frecuentes. Puedes prevenirte de cáncer al ovario, mama, colon, hígado, pulmón, páncreas, estómago y vejiga. Entonces, imagínate eso que el consumo de Cartimix mientras previenes de enfermedades articulares también puedes estar previniendo de enfermedades antitumorales. Ahora, dado que es un potente antiinflamatorio, es útil para poder tratar el dolor y las enfermedades inflamatorias como la artritis, la artrosis, la enfermedad periodontal que son enfermedades en los dientecitos que duelen mucho. Dalu, ¿cuál es la diferencia entre la artritis y la artrosis? La artritis es una inflamación que nuestro cuerpo genera directamente por una falla en nuestro sistema inmunológico mientras que la artrosis es una degeneración ya por la edad. Entonces, muchas personas vamos a sufrir de artrosis si no nos cuidamos. ¿Cómo nos podemos cuidar de la artrosis? Consumiendo productos como el de Cartimix para que evitemos eso. La artritis es un poco más desafiante prevenirla, pero si conoces personas que la tengan, entonces con más razón vas a poder darle este producto para que deje de doler porque ese es el gran problema de la artritis, ¿sabes? Que la mayoría de personas con artritis terminan con gastritis o terminan con sangrado a nivel estomacal por exceso de antiinflamatorios que son pastillas. Entonces, es importante darle una alternativa saludable, natural para ese dolor. Previene, aparte, la cúrcuma enfermedades cardiovasculares, puede prevenir el Parkinson, Alzheimer y tratar algunas enfermedades gastrointestinales como la fibrosis hepática o la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, el tercer producto antiinflamatorio que te he contado, entonces tenemos la uña de gato, la cúrcuma y el tercero es el jengibre conocido en el Perú como kion. Esta raíz es una de las mejores medicinas naturales en el mundo. El jengibre o kion se ha usado en la India y en China desde 5.000 años antes de Cristo, imagínate eso. El jengibre también contiene algo que se llama gingerol, que es un principio activo que proporciona un sabor medio picoso. No sé si ustedes se han hecho alguna vez un té de kion, pero tiene un sabor un poco picoso y se asocia con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y algo que funciona sí o sí es la propiedad antiinflamatoria que contiene. El gingerol suprime las sustancias que provocan hinchazón y dolor en las articulaciones y por eso el jengibre ayuda a tratar síntomas de la artrosis y artritis como alivia el dolor y la inflamación. El jengibre es un buen remedio también para calambres, úlceras pépticas, alergias y asma. Además de eso, esto es algo importante del jengibre o del kion que estimula la circulación. Esto acá ya les dije que va a mejorar la irrigación a nivel de la parte articular también te va a ayudar a mejorar tu presión sanguínea. Favorece la salud cardiovascular también, previene el tema de coagulación de las plaquetas y baja los niveles de colesterol para protegernos del corazón. Ahora, hay dos componentes que tiene finalmente este producto ya para acabar que son el cloruro de magnesio y otro componente que es otra asociación química del magnesio que vamos a ver a continuación. Pero los dos lo que van a hacer principalmente es poder mejorar la salud de nuestros huesos y de nuestros músculos para que puedan funcionar de manera correcta. El magnesio es un compuesto químico que resulta fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo almacenado sobre todo en nuestros huesos así como en el de las plantas también. Se trata de un mineral iónico formado por cloro y por magnesio que proviene principalmente del agua de mar. Imagínate eso. Entonces, es como consumir sal que la sal es tan poderosa para nuestra salud pero a través de dos componentes que funcionan muy bien para procesos químicos en nuestro cuerpo como el cloruro y como el magnesio como el cloro y el magnesio. En el campo de la medicina se ayuda a combatir y prevenir muchas infecciones también como también algunas enfermedades. Su presencia en nuestro cuerpo ayuda a un correcto equilibrio de compuestos como el calcio y el potasio y esto va a ayudar a beneficios del corazón. Sin embargo, hay algunos beneficios que por la cual se ha puesto en el cartimix que es que va a ayudar a tener huesos más fuertes. El cloruro de magnesio mejora la densidad ósea entonces este producto también va a funcionar para las personas que tengan osteoporosis porque va a mejorar la densidad. ¿Qué es la osteoporosis? Cuando se pierde la densidad ósea es decir, se pierde el calcio dentro del hueso y esto es más propuesto o sea, más propenso, perdón, a poder generarse fracturas. En cambio, este consumo de cloruro de magnesio adicional a todos los que hemos visto anterior también puede ser un muy buen tratamiento para prevenirnos de la osteoporosis y para las personas que lo tienen también como un parte de su complemento y suplemento alimenticio. Va a ayudar también a mejorar la absorción de calcio de los alimentos. Por ende, va a fortalecer los dientes. Perdón, tiene aparte algo importante el cloruro de magnesio que va a regular también la digestión. Ya sabemos nosotros que el magnesio ayuda mucho como un tema desintoxicante, ayuda al sistema digestivo y previene el estreñimiento, eso lo hemos visto con el vitamacne, pero también el cloruro de magnesio puede prevenir de la artritis, disminuye sus síntomas y también lo que va a pasar es que a la larga va a mejorar el tema articular, alivia la fatiga también, entonces va a mejorar el cansancio muscular, alivia los calambres y mejora el rendimiento físico. Por eso yo creo que este producto es más, yo el lunes me lo voy a comprar que voy, ah no, mañana que voy a la oficina voy a comprarlo, mañana no, el sábado, porque este producto creo que es un súper complemento para todos los deportistas, entonces si conoces a alguien que hace deporte, este es el producto que le tenemos que recomendar a todas las personas que están yendo al gimnasio, que juegan fútbol, que hacen cualquier tipo de deporte, este es el producto para recomendar. El otro componente de magnesio que les contaba es el carbonato de magnesio, es distinto al cloruro de magnesio, tiene otras propiedades, pero igual lo que va a hacer es otra fórmula a través de la cual va a ingresar magnesio a tu cuerpo. El carbonato de magnesio es un aliado excelente para personas que sufren del estreñimiento porque va a funcionar como un pequeño laxante para las personas que están obviamente en cantidades más grandes, nosotros lo tenemos en componentes un poco más poco en el Cartimix, va a ayudar a la salud digestiva, pero también el carbonato de magnesio lo que va a hacer es que finalmente te va a permitir que tengas más cantidad de magnesio en el cuerpo, lo que va a hacer que funcione mejor tus músculos y los huesos, se puedan generar mayor cantidad de, como que es como un adhesivo para que puedas pegar el calcio también a los huesos. Entonces, eso con respecto a nuestro gran producto de Cartimix, como les digo, tenemos de 2 presentaciones, el de 100 gramos y el de 200 gramos. Así que espero que les haya servido este entrenamiento y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!